El procedimiento es así, todos los proyectos que los chicos aprobaron, porque hay muchos que mandaron al archivo, pero todos los proyectos que aprobaron los chicos pasan al orden del día del Consejo Deliberante, digamos, de los mayores, por decir, el oficial, digamos, y esos proyectos van a ir a parar a cada una de las comisiones en las que después los integrantes de las mismas van a tener que estudiarlo y transformarlo o corregirlo o mejorarlo si es que hay que mejorarlo o aprobarlo si ellos consideran que están bien. Y dentro de todos estos proyectos realmente pidieron nivelación de veredas, pidieron iluminarias para la escuela nueva que se hizo, asfalto, invernáculos municipales, también el tema de los perros en 30 de agosto, unos chicos presentaron que haya como si fuera una guardería, o algo que los tenga a los perros de la calle, que ahí generó un debate intenso y de distintas posiciones. La verdad, el tema para la señalización del sistema Braille, el tema de alguna señalización con respecto al tema de bomberos. Así que realmente trabajaron un paso a nivel que me parece muy interesante. uno de los chicos en uno de los barrios de acá de Trenquelauken, que me parece factible que teóricamente eso tiene que también funcionar, es una cosa que ellos han observado y que me parece que con el apoyo nuestro podemos plasmar que va a ser la comunicación también entre un sector y el otro de la ciudad y que lo han presentado los chicos, realmente me gustó eso, inclusive yo estuve cuando lo estaban elaborando y realmente discutían entre ellos, realmente muy positivo. La verdad que muy interesante, muy sorprendido y nos dejó una enseñanza, porque los chicos creemos que por ahí no les interesa y que en el recinto no iban a ni siquiera hablar, que iba a ser una cosa muy de presentación, aún ya nosotros sorprendidos porque en los trabajos de comisión había despachos muy interesantes, pero no solo que fueron despachos interesantes, sino que se animaron, adelante de toda la gente, los papás, de público y de los profesores, a debatir entre ellos, unos que tenían una posición, otros que tenían otra, eso nos abría una esperanza de que tenemos un hermoso futuro en la juventud si realmente se entusiasma como para continuar en la senda de querer participar en acciones comunitarias.